La noa chiquitita es una niña, es un bebé Se sienta a mi lado cuando la vamos a comer Me ladra, tiene hambre, esta perra tiene antojo Pero hay una palabra que a ella le abre los ojos Salchicha Su comida favorita es salchicha Su comida favorita es Vamos a la calle, ve a muchos niños jugar Ella se acerca y les empieza a ladrar No es que sea mala ni tampoco peligrosa Es que tiene hambre y se come cualquier cosa Salchicha Su comida favorita es salchicha Salchicha Su comida favorita es... Y aunque tenga otras cosas Como chuches, palitos y snacks Ese sabor la enloquece Y no quiere nada más Que esas barritas de carne Para ellas son inigualables No trates nunca de quitarle... Su... Su... Gracias.